¡Suscríbete! Las características del amigo Vincent Tiene armas de largo alcance Casi todas sus armas, si no me equivoco, son de estas iguales Vale, largo alcance, con lo cual, bueno, pues compensa Llevarle atrás, siempre Vale, así que, bueno, pues A pesar de todo Es un personaje que lo único que Más le caracteriza Por así decirlo, son los límites, vale Así que vamos a llevarlo simplemente, bueno Para que suba un poco el nivel No sé si estaba equipado con materias, sí, vale Muy bien Bueno Pues Sigamos, chicos Bueno A ver La zona va a resultar un poco familiar porque Es la que Exploramos con Sephiroth y Klaus En la historia que nos contó el mismo Klaus en el Calm, nada más llegar allí Pues esta zona en la que recorrimos Con Klaus y con Sephiroth, vale Así que Si os resulta un poco familiar pues es por esto, vale ¿Yo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estos enemigos también dan bastante experiencia, bastante AP para esta parte del juego, ¿vale? Así que equipar armas si lo veis posible con la estadística crecimiento doble. Como es este caso, este arma que hemos cogido para Cloth, hoja runa, que tiene precisamente este crecimiento. Como veis doble, sube más ataque. Aunque nos quita materias combinadas. Bueno, no importa. Vamos a ver. Vale. Más precisión y más ataque. Muy bien. A ver. Pues vamos a cambiar materias porque ya... Esta materia, por ejemplo, efecto añadido sin estar combinada no mola llevarla. No tiene sentido. Vamos a equipar en su lugar. Por ejemplo... Relámpago. Vale. Envenenar, sí. Bueno, para que coja más experiencia y alcance diodos. Y super PG. La dejamos también. Vale. Y Odin. Bueno. Con que tengamos recuperar, yo creo que es suficiente, ¿no? Con... Con todos. La mataría a todos. Muy bien. Bueno. Sigamos. Sigamos. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Tres lagartos? ¿O lagartijas? Vale, no, hombre, tío. No merece ni... No merece la pena ni nombrarlos. Joder. Vale. Con Aeris lo rematamos. Venga. Primero con Vicen y ahora con Aeris. Vale. Creo que ya no tiene que quedar mucho para que Aeris aprenda... Uno de sus últimos límites. Vamos, Aeris. Venga. Y no morís. Joder. La madre que os parió. Muy bien. Envenenar. Un nivel más. Ahora está disponible la magia Bio 2. Perfecto. A ver, con Aeris. Vamos a quitarle esto. Este estado, tristeza. Con un hiper. Y vamos a dejarla en furia. Vale. Para que el la barra límite suba antes. Muy bien. A ver, aquí está la salida. Perfecto. Pero antes... Vamos un poco por aquí. Para que Claude se desvíe. Hacia arriba. A otro camino. Que lleva a coger un cofre. Está más arriba. Y no es un cofre. Vamos a limpiar. Vale, estos tipos quitan bastante Casi 250 más o menos Una media Así que mucho cuidado Porque a la mínima Joder Nos dejan con la vida en amarillo Nos dejan un poco tocados Pero bueno, esto viene bien, ¿no? Para aumentar el límite Ya que contra más daño, pues La barra límite sube antes Vale A ver, ese copre, ¿dónde estás? Estás aquí Vamos, close, alcánzalo No sé qué era esto Era otro arma Pero no sé para qué personaje Si los combates nos dejan Siempre igual ¿De qué? No sé Tengo ganas Tengo ganas No sé Tengo ganas No, aquí estás Vale, Barreta Plus Esto es para Barrett Barrett, ¿o quién es esto? Ah, no, Red Nanaki, vale Bueno, ya se mirará a ver qué tiene Si tiene crecimiento doble, crecimiento normal, cuántas ranuras Cuánto poder Así que, bueno, pues sigamos Media vuelta otra vez Y a cruzar el puente Cuando supuestamente la historia de Klaus Pues Seyfield y el mismo Klaus Se cayeron hacia abajo A ver, vamos a acabar rápido Venga, con Aeris Usamos Beta O a Calum, que gasta menos Un punto menos de Pembe Y listo Muy bien, aguantar eso ¡Hala! Vale Otro límite con Aeris Muy bien Sabía yo que Bueno, quedaba poco Para aprenderlo Muy bien Es el tercero ya, ¿no? Sí, el tercero ¿Qué es este? Protector Planeta, vale Hace invencibles a los aliados una vez Lo cual quiere decir que es un límite, bueno, bastante Bastante equivalente, chicos Muy útil, ¿vale? Especialmente con un jefe que viene ahora Que va a ser un tipo de cangrejo ¿Vale? Así que, bueno, pues si lo tenéis aprendido Mejor, vamos a fijarlo Ya nos queda uno Ahora solamente, bueno, pues nos queda Digamos utilizar más veces el límite con Aeris Para que venda el siguiente No sé cuál es Sería el segundo nivel 3 Ya tendríamos, pues casi todos, chicos Antes de conseguir el El gran evangelio Bueno Venga A ver si esta vez el ponte no se No se cae de cachos Que va a ser que no, ¿verdad? No Vale Bueno, zona nueva Y tenemos aquí una especie de conductor Pero antes de tocar nada Antes de tirarnos Por esos toboganes Vamos a Bajar por aquí Por la escalera Odin, ¿cuánto gasta esto? 80, tío Estamos locos 80 puntos de ponte Joder Titán, 46 Venga, vale Boila Muy bien, close A la mierda Vale, un segundo Vamos a hacer un poco de cambio Chicos, en materias Vamos a poner robar Porque aquí Apareció un dragón Un poco fuerte La verdad Eso sí Que se le podía sacar Bueno, armaduras nuevas Aros de oro Concretamente Así que vamos a quitar Por ejemplo Vamos a quitar A ver Esto, cubrir Vale, vamos a poner robar Venga Robar y manipular También Vamos a quitar A ver Con aeris O con pinzen A ver, con quién podemos quitar Alguna materia Que no valgan Mucho Tampoco Revivir Venga Ponemos Manipular Muy bien A ver Como os decía Pues esta escalera Hay que bajar por aquí Vale Que es la que está Justamente más abajo Para, como veis Pues que esté completa Vale El hecho de hacer esto Bueno, es simple Al tirarnos por el Uno de los conductos Que hemos visto arriba Pues luego Venimos aquí Sin posibilidad De volver a subir Así que De hecho Haciendo esto Pues podemos conseguir Todo lo que hay aquí Chicos Subiendo todas las metas Que, bueno Que queramos, ¿no? A este lugar Así que Lo primero pues esto Luego ya cogeremos lo demás Muy bien Este es el reactor Sí, pues vamos a explorarlo Venga, también Que se consiguen cosas interesantes Vamos a ver Ya, pues aquí no sé Si se producía algo Algún tipo de secuencia No me acuerdo Sinceramente Vamos a comprobarlo A ver De hecho Cloud no No puede ni Entrar por aquí La cápsula esta Donde estaba metida Genova La madre de Bueno La supuesta madre, ¿no? Porque ya Nos dejó claro Que no es La madre real De Sephiroth La madre verdadera Si no Lucrecia Ya ahí Vincent Nos dejó un poco Un poco tocados En ese aspecto Pero bueno Ya se descubrirá más cosas Acerca de esto De la madre real De Sephiroth Bueno Pues media vuelta No hay mucho que ver Así que Por aquí abajo Este camino es un poco largo Un trecho bastante largo ¿No? Parece Aquí sin combates Va a ser difícil Pero Si lo conseguimos Que va a ser que sí Joder Qué milagro, tío Muy bien Ya no puede aguantarse más El combate Que no aparece Bueno A ver Que no sale No sale El dragoncito Vale Este es el que Os he comentado antes Que Bueno, primero vamos a manipularlo Como veis Fijaros lo que quita Muy capullo Con las habilidades No solamente con habilidades Sino con ataques normales Vamos A ver Venga Calde invencible Al grupo Vale, ya está Manipulado Muy bien Pues a robar ¿Qué le quitas? Nada Como de costumbre Ahí está Aro de oro Muy bien Ya no tiene nada más ¿Verdad? Mucho pedir sería Si me dioses otro Que va a ser que no Bueno Pues Vamos a ver con quien Nos toca aprender La habilidad lanzallamas Esta es con Iris Con vince Vale Pues venga Muy bien Muy bien Aprendida queda Vale Ahora vamos a curar Al grupo un poco Vamos a hacer Un iris no Que tiene poca vida Con Ah, con pincel no puedo Está manipulado Bueno Bueno, vamos a ver Claude Venga Cura dos No sé cuánta vida tenía Pero mucho cuidado Vale Porque Bueno Resiste bien los golpes Eso sí Y no usáis magias De elemento fuego Porque los absorbe Vale Así que hacer siempre Bueno Habilidades potentes Como aqualum Algún elemento Que tengas así También potente Como por ejemplo Así tenemos nosotros Esto Pluma rayo A ver Vincen Tampoco Compensa Usarlo El límite Vale Porque sus ataques Son de elemento fuego Cuando se convierte En bestia Así que En este caso Pues nos queda Aqualum Todo el rato O invocaciones Que también son Interesantes Titan por ejemplo Otra vez Venga Vamos muérete Dragoncito Muérete tío Esto no se Se le va a afectar Causa sueño Y rana Enemigos Vamos allá A ver Ah vale Muerto Muy bien Pues a ver Ese aro de oro Vamos a equiparlo Nos da más defensa ¿Verdad? Si Más defensa Y La posibilidad De equipar Otra ranura Más Combinada Muy bien Pues los suyos Ira conseguir Tres ahora Este dragón Sale bastante frecuente Así que Intentar sacarlo Ya está Vale Vamos a ver Pues por ejemplo Vamos a cambiar esto Mira Vamos a poner Efecto añadido Bien Tal que aquí Con Odín Le damos aquí Robar Y aquí Odín Así ahora Estamos protegidos De muerte El estado de muerte ¿Verdad? Sí Muy bien Si la queréis poner Con otra Otra materia No sé Otra materia De estado alterado Como envenenar Por ejemplo Envenenar No sé si tenemos Alguna más Chocomog En este caso Nos daba defensa Ante el estado alto Y no sé si Alguna más Pues Servería Que va a ser que no Bueno Estas dos Transformar Y sellar Bueno Yo por mi parte Voy a dejarla así Vale Muy bien A ver Sí Ahí es Vale Vamos a ver Aquí tenemos un cofre ¿Y cómo llegó Alcloth? A ver Piensa Ahí arriba Supongo ¿No? Sí ¿Esto qué es Francotirador CR Hostia A ver Esto nos daba Más ataque Y El tope de precisión 255 Con lo cual Esto es un pequeño detalle Un truco ¿Vale? Con esta arma Pues podemos equipar Fácilmente a A Vicen La materia Golpe mortal Que bueno Esta materia Pues nos hace Nos activa el comando Golpe ¿Dónde estás? A ver Vale Ataques que producen Daños graves En este caso Esta Este comando Pues daña al enemigo Con un Daño más Digamos más alto ¿Vale? Pero Con cierta posibilidad De que falle Pero en este caso Como la puntería de Vicen Está al tope Gracias a este arma Pues no falla nunca ¿Vale? Es decir Podemos causar siempre Más daño De lo habitual Con este comando Y con este arma Chicos Algo Bestial ¿No? No sé si es Más del doble O justamente el doble Eso ya no sé Pero bueno Siguiente materia Elementos básico Elementos básico Muy bien Ole ahí la traducción Vale Elementos básico ¿Dónde estás? Aquí elemento básico Vale Otra Otro fallo de la traducción Chicos Bueno La siguiente materia Muy bien Elementos básicos Tenemos dos Vale Pues venga Vamos a ver Donde lleva esto Aquí tiene que haber Más cosas A ver Vamos a ver No Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Brutal! ¡Que bueno tío! ¡Casi mi leo! ¡Hostia puta! ¿Esto cuánto quita? ¡Hala! ¡3.000! ¡Hala! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Qué pasada! ¡Vincer! ¡Joder! Está claro, como he dicho antes, que lo que más destaca de este personaje es el límite, ¿no? Las bestias que puede aquí provocar. Bueno. ¿Qué tenemos? Elixir. Vale, ya no he dado más. Pues, media vuelta. Esta zona, como veis, se puede recorrer fácil por la vía rápida. O bien, bueno, por la vía más lenta. Que se irá cogiéndolo todo y compensa bastante, como veis, cogerlo todo, ¿vale? Así que vamos a, lo primero, intentar matar a este. Vamos a ver. Y ya pasa, le quitamos otro aro de estos. Vale, fijaros, golpe letal con 100% de posibilidad de dar. Vamos, que no falla nunca, en ese sentido, ¿no? Así que... Pues con... Vincent todo el rato, venga, esto, golpe todo el rato. Un detalle importante, ahora que me fijo, chicos, en ese estado que nos ha provocado Aéris, invencibilidad, pues, no uséis magia, este estado alterado. Ni de curación, ¿vale? No uséis objetos, porque es tontería, no rastraura nada. Ni tampoco puede provocar estados positivos, como, no sé, prisa, barrera, o, en fin, cualquiera, ¿no? Se supone que ahora somos invencible para todo, tanto para golpes físicos, como cualquier tipo de estado alterado. Y de curación, por supuesto. Más que nada, para que no, bueno, malgastéis el PM. Tontamente, ¿no? A ver, al final nos mata Aéris. Vamos. Nos mata Aéris. Nos mata, ¿verdad? Aéris. Ah, no, a Klaus. Joder. Vamos a ver. Vamos, dragoncito, muérete ya. Ha fallado, vaya. ¿Por qué fallas, tío? Pues muy raro que falle el golpe, pero bueno. Otra vez. Venga, vale, gracias, Aéris. Pues no sé yo hasta qué punto compensa esto, ¿eh? Chicos, pensaba yo que no. Que este arma equipado con la materia a golpe mortal no fallaba nunca, pero ya he visto que sí. Fallan dos veces los ataques. En este caso. No sé si seguirá fallando más veces o no, pero no sé hasta qué punto compensa entonces ponerla. Bueno, venga, igual la dejamos así. Vamos a equipar otro aro de estos. Aéris. Vale. Muy bien. Muy bien. Sigamos. A ver ahora por dónde es. Hemos venido antes. Por aquí. Vale. Pues media vuelta. A ver. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí creo que no hay nada Bueno Entonces sí, ya vamos a la media vuelta otra vez Vamos a entrar dentro del reactor Y ya pues Acabamos con esto ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, 3000, que pasada Estamos ya casi A la altura de Sephiroth Los ataques de Sephiroth causaban esto Más o menos, 3000, 4000 Por golpe En este caso solamente, esto es con beta Pero, bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos Bueno, a ver, vamos a tirarnos Por el primero que empieza por la izquierda, ¿no? Porque es el que lleva abajo Chicos, ¿dónde hemos estado antes? Vamos a tirarnos por el último Empezando por la derecha Vale, que ya va a conseguir esto Ah, no, espérate Nos lleva al mismo sitio otra vez Nada, no vale Vamos a ver Media vuelta ¿Veis la importancia de la escalera ahora? Si no estuviese Completa Pues No nos tocaría más remedio que dar toda la vuelta Al reactor Para llegar hasta aquí Pero Mediante esto, pues Nos ahorramos un gran paseo Vale, vamos a escapar Venga, que ya los combates Están siendo un poco Desesperantes ¡Hostia puta! ¡Vamos! Vale, entonces el quinto Que hemos Nos hemos tirado No vale Vamos a tirarnos por el dos Bueno, sería el uno El de antes En este caso Pues Vamos a tirarnos por el dos Venga, a ver Lo que ocurre ¿Dónde lleva esto? Ahora sí Nos lleva a coger este elemento Esto que es Alma poder Esto que es Un arma para ¿Para quién? Vale, para Tifa Y creo Digo creo No sé si os acordáis Que, bueno Os comenté Por error, vale Por equivocación mía Que no pensaba yo que esto era Era así Pues Que, bueno Ese arma para Tifa Que era El puño platino Me parece Os comenté que, bueno Contra más Aliados muertos Hay en combate No La vida en amarillo de Tifa Pues, digamos Aumentaba la posibilidad De que los golpes Pues, de más daño ¿Vale? Pero, realmente No era así con este arma Es con esta ¿Vale? Con alma poder En este caso Con la vida en amarillo Tifa, pues Digamos Se multiplica el daño ¿Vale? Y con el efecto del estado Pena capital Pues, el daño Digamos Se multiplica por 4 ¿Vale? Así que Este es el arma Así Así que en cuanto se pueda Pues la ponemos Y ya está Para Para Tifa Bueno Vale A ver Pues otra vez arriba Que hay más cosas Que sacar Vamos a ver Un dragón Hostia Otro de estos No, escapamos Venga, da igual Ah, mira Hacemos loquitas A la primera Gracias Close Vamos a escapar 700 Madre mía De mi vida Ahora A ver Vamos a guardar Antes que nada Vale Bueno Vale A ver Nos queda un cofre Por abrir ahí Chicos Pues Vamos a tirarnos No sé cuál es Exactamente El Conducto La tubería Que Bueno Pues hay que Hay que tirarse ¿No? Vamos a Especcionarlo A ver Nos hemos tirado Por la 1 Por la 2 Y por la 3 Vamos a probar Por la 4 Esta vez A ver Vamos a ver Donde cae Close Donde cae Justo Muy bien Esta es ¿Qué tenemos? Materia Todos Una más Muy bien Ahora sí Ya podemos continuar Chicos Ya podemos Vencer al Al tipijo este Bueno Vamos a probar A cambiar a Tifa ¿Vale? Vamos a ponerle El arma Que hemos cogido antes Alma poder Simplemente Para comprobar A ver si es Este efecto Que os he comentado Antes ¿Vale? Que igual Tampoco es Igual Que yo Me estoy Confiando De una manera Un poco Un poco LOL ¿No? Por así decirlo Y no es Pero bueno Vamos a escapar A ver Vamos Dragoncito Venga Date la mierda Ya Vamos equipo Eso es Muy bien A ver Bueno Vamos a cambiar A Vincent Por ejemplo Vamos a poner a Tifa Venga Iris no Porque vamos a dejarla Gracias a sus límites Bueno Al último límite Concretamente Que hemos aprendido Pues vamos a utilizarlo Para ser invencibles Por un rato Momentáneamente ¿Vale? Además está a punto de entrar Así que mejor Bueno Siguiente paso PHS Cambiamos a Vincent Por Tifa Muy bien Espera No es un límite Si no luego se me olvida Vamos a cambiar Todas las protecciones De Vincent Por Iris Vamos a ver Esto fuera Esto No se puede quitar Ah si Ahora vale Materias Las quitamos todas Venga Vamos a ver Que no está esto Vale Encima tiene crecimiento doble Un poco menos de poder Pero bueno Compensa bastante equiparla Vamos a ir Equipamos aro de oro Y le ponemos talismán Muy bien Ahora Materias Vamos a ver Las primeras Bueno Por ejemplo Aquí Para este combate Bueno Va a ser fundamental Digamos Protegerse del elemento rayo ¿Vale? Así que vamos a poner Elemento básico Con Relámpago Para reducir ese elemento A la mitad Chicos ¿Dónde estás? Relámpago A ver Espérate Que lo tiene puesto Lo tiene puesto Iris Iris y Cloth Vale Pues lo quitamos con Cloth Y se lo ponemos a Tiza Venga Vale ¿Qué más? Vamos a poner aquí Todos con recuperar Vale Bueno En ranuras independientes En el arma Concretamente pues Vamos a poner Habilidad enemiga Eso sí Que va a venir muy bien Para aprender otra habilidad más Que es Trino Es daño alto De elemento rayo ¿Vale? Y vamos a poner Por ejemplo Super PC Super PC Chocomod Y no sé ¿Qué más poner? Vamos a ver Espera Esto está mal puesto Vamos a poner aquí Todos En lugar de recuperar Y no me da cuenta He puesto dos materias Todos Menos mal que Me he dado cuenta Tiempo Vamos a ponerla con tiempo Venga Vale Aquí arriba pues Vamos a poner De materia Vamos Podemos equipar aquí Cubrir por ejemplo Pues está Larga fila Vale Si llegamos a ti Para atrás Vale Bueno así mismo Vale Venga A ver No Espérate un momento No sé Que poner aquí En esta Chicos Que Que ponemos Con Claude aquí Vamos a poner Venga Esta invocación Mismamente Vale Titán Bueno Así se queda Muy bien Último paso Vamos a equipar El anillo rayo A un personaje Vale Que bueno Pues alula este estado Directamente Este elemento Vale Así que Una vez tengáis todo listo Pues Nos curamos del todo Guardamos otra vez A por el jefe Chicos Vamos a ver que tal sale Vale 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 Bueno a ver Vamos a empezar Anda mira Hace trino Nada más empezar Estupendo Estupendo Muy bien Pues Vamos a darle con más fuerte De límites Vamos a utilizar con Tifa A ver Tenemos tiempo La magia La magia prisa Bien Para todos Pues venga Vale Pero espérate Me olvidaba que bajo este estado de iris Que provoca Invencibilidad Con un tiempo No se pueden aplicar estados Vamos Es invencibilidad total O no Espérate Si Si Aunque no ponga fallo Ni nada Pues vais a ver que La velocidad de los personajes Es igual Vale No aumenta ni nada Es como si Digamos Hubiese fallado Aunque no lo pone Pero bueno Vale A ver si cae envenenada Pensé que a este se le podía envenenar Con esa magia Tifa A ver Vamos a utilizar Por ejemplo Esto Pena capital Vamos a probar Simplemente Para ver si funciona Espero que si No equivocarme Vale A ver si Multiplica el daño de Tifa En este estado Pena capital Con este arma Que lo hemos equipado antes Vamos a ver Con iris Trino Con cloud Espera Tenemos aquí Esto Brazo derecho Vale Fijaros Trino también es una habilidad Bastante Digamos potente ¿No? Gasta menos PM Que beta Y que aqualú Pero Pues también es una Habilidad Muy importante Muy buena 1200 Hostia puta Tío Vale A ver Espérate Tifa no quedo en ese estado A ver ahora Esto que hacía Bio 3 Vale Venga A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale, cuando baja la vida parece que se cura automáticamente Con cura 2 Vale, sí, parece que quita más ahora Con los ataques, chicos Entonces, sí, esta arma de Tifa Si funciona con esto, vale Con el estado pena capital Pues, el daño se multiplica Vale, y ahora Si dejamos que casualmente, a ver si Nos dejan amarillo, que va a ser que sí Pues el daño Se multiplica aún más, vale Es decir, ahora aquí tenemos 8 veces más 4 veces más Por el efecto de pena capital, más Digamos, doble daño por estar En crítico Pues como veis, sí, quita bastante más, casi 1000 por golpe, joder Así funciona Aunque es ponerle a Tifa un poco peligro, ¿no? Porque a la mínima ahora va a morir Pero Hasta cierto punto compensa, ¿no? Fijate, casi 1000, muerto, vale No está mal Bueno Combate fácil, a pesar de todo Muy bien, que no esté hard Hostia puta, tío Vale Situación un poco importante Con Aeris Chicos, hemos aprendido Digamos, todos los límites Con ella Para aprender el último Gran Evangelio Muy bien Un poco pronto, ¿no? Pensaba yo que iba a tardar un poco más Pero creo que por fin ha salido Vale, tenemos todos Ahora, en cuanto consigamos el último límite Que es Gran Evangelio Pues se podrá vender, chicos Vale, así que Aeris ya, pues Ha pasado a mejor vida, por así decirlo Vale, vamos a cambiarla Dado que solamente la quería llevar para esto Para sacar sus límites Pero En fin Vale Muy bien Vamos a ver Hemos aprendido Trino Gasta 20 PM Daño por rayo enemigos Muy bien Genial Que nos deja una materia Materia contraataque O contragolpe La equipamos O la dejamos sin poner Sí, vamos a equiparla Venga, vamos a quitar robar Por contraataque Bueno Contraataque es cuando se producen daños Nivel 1 es un 20% de posibilidad Nivel 2 Dos estrellas Falla un 40% Nivel 3 Un 60 Nivel 4 80 Y nivel 5 Nivel maestro 100% Vale Así que sí Vamos a ponerla Venga, por robar Muy bien Vale Ahora vamos a cambiar a Eris Chicos Quitamos todo Accesorios Materias Todo Muy bien Espera un momento ¿Qué haces el límite de Eris? A ver Comprobar Vale Restaura aliados Restaura vida No lo dice Pero restaura todo Vale Creo que también resucita Aliados muertos Con la vida al tope El premio al tope también El penúltimo límite Es bastante Bastante bueno Sin duda Aunque el último es mejor Evidentemente Pero hasta que no lo consigamos Pues ahí se va a quedar En el relevo Chicos Por ahora Así que vamos a ir Vamos a cambiarlo por Barret O por Red Sí, por Red Mejor venga Vamos a ver Vamos a poner Super TC Así va Relámpago Y con más Habilidad enemiga no Vamos a ponerlo mejor abajo No guardia arriba Vamos a poner aquí Pues no sé Revivir por ejemplo O fuego 2 Venga Eso mismo Vale Aquí abajo Ponemos todos Con recuperar Bueno Pero esta no Que está En el nivel 1 Esta por ejemplo Vale Y aquí pues Vamos a poner Habilidad enemiga Más una invocación Por ejemplo Esta Que está Un poco más Con más experiencia Muy bien Vale Pues así queda el equipo Chicos Hasta nueva orden Muy bien Pues nada Salgamos Por aquí Vamos a ver Ya no hay nada más que hacer Está todo prácticamente Examinado Incomprobado Muy bien Por aquí Por aquí se llega el mapa ¿Verdad? Sí Vale Pues una vez que estamos aquí ya Pues normalmente nos queda avanzar Hasta llegar al siguiente punto Que es Aunque no tenemos el El buggy Ahora que me fijo Está ahí Aparcado Pero bueno Tenemos que ir andando Hasta Vamos a ver Es una ciudad que está por aquí cerca Dando la vuelta A ver ¿ though? Aparcado 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 ¡Gracias! Vale, esta es Es ciudad cohetes, si no me equivoco Muy bien, pues antes de entrar Vamos a guardar por tercera vez o cuarta vez Chicos, y aquí ya pues acaba el episodio, ¿vale? En el siguiente haremos toda esta parte Toda la parte de ciudad cohetes Bueno, tenemos si no me equivoco al último aliado, ¿vale? Que es Cid, este ya es, digamos, se conoce de forma obligatoria No como pasó con el caso de Yuffie o Vincent, ¿vale? Así que el último aliado pues se consigue en el siguiente capítulo, chicos Ciudad cohetes, bueno Pues si os ha gustado, como siempre, comentadlo Gracias a los que me seguís, chicos Un saludo para todos y hasta la próxima